La principal persona en la seguridad, quien es, dicen, bueno, pues el presidente de la empresa, sí. Y a medida que se va bajando la escala genártica, es claro que la responsabilidad va siendo menor. Pero el supervisor tiene toda la responsabilidad en seguridad del personal que está a su cargo. Entonces, bueno, ese es el mensaje. Lo que aprendieron, aplíquenlo y enhorabuena por haber terminado con este curso. Que esto es una muestra de lo que la universidad y de lo que los universitarios podemos hacer en conclusión con la industria y en conclusión con la sociedad. Creo que esto es muy importante porque muestra el verdadero rostro que tiene nuestra universidad, muestra las capacidades y el capital académico con el que cuenta la universidad y desde luego el compromiso que tenemos los universitarios hacia la sociedad. Gracias. 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 Gracias.